Franco Cervera para El Periódico Radio. ¿Qué tal? Hola, Franco Cervera. Un gusto y gracias por la invitación. Y bueno, un saludo a los amigos de Frontera, por supuesto. Muy bien, muy bien. Un placer enorme. ¿Saludarte? ¿Estás en este momento en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires, sí. Realmente vine por unos trámites de Argentores, de registro de guiones. Y nada, me agarró la pandemia, me quedé y bueno, aún sigo acá. Muy bien, muy bien. Bien, felicitaciones por el trabajo. Charlábamos con Javier Mitchell la semana pasada. Él destacaba que vos sos el director de este cortometraje, Lo Más Profundo es la Piel. Sí, es el cortometraje que rodamos en Barcelona. Yo estuve viviendo en España algunos años. Y bueno, armé un equipo allá con gente argentina que estaba viajando por el mundo. Y bueno, tenía un cuento escrito, lo adaptamos, adaptamos el guión, conseguimos locaciones, locaciones para la gente que no está en cine. ¿Dónde vas a rodar, no? Claro. La casa, la calle, el parque. Bueno, ahí. Así que lo rodamos en Barcelona a finales del 2019. Muy bien. ¿Y lo terminaron de producir aquí en San Francisco, aquí en la Argentina? Lo rodamos, lo empezamos a editar, empezamos a hacer un primer corte en Barcelona. Y la postproducción final se hizo en Frontera. En Frontera. Mirá vos. En Frontera, sí. Qué bien. Entonces, ahí trabajé en la edición final, el sonido, la música. Bueno, todo lo que es terrible el color. Todo lo que se hace en la medida que se puede hacer con una producción pequeña, ¿no? Claro. Y bueno, y Javier Michel, la verdad que es un hallazgo para mí, una persona con mucha experiencia. Bueno, y que además él se dedica a esto, ¿no? Al cine, a la producción. Y lo ha enviado a un montón de festivales, en los cuales algunos hemos quedado, en otros hemos ganado, en otros salimos empatados. Pero eso es fascinante con Javier, porque, bueno, él hace lo que uno necesita que sea con el trabajo de uno. Porque uno está filmando, está pensando en el día, está escribiendo, está editando y no puede hacer ese laburo, que es enorme, además. Él nos explicaba un poco el laburo también importante, esto de distribuir, de decidir dónde se va a ver el cortometraje o el film, quiénes lo van a ver, de qué manera, en qué festivales se va a participar y demás. Sí, bueno, es parte de la postproducción, Javier, ¿no? Porque también hay gente que colaboró con los subtítulos en inglés, todo ese laburo hay que sumar gente para que en el corto también participara en festivales internacionales. A veces nosotros, por ejemplo, cuando rodamos, cuando mandamos Aníbal, Justo una muerte, que es un largometraje, que estrenamos en el 19, en la Argentina, tenía subtítulos en italiano, en francés, en alemán. Bueno, y nos mandamos a unos cientos de festivales, a veces quedan, a veces no, pero estaban todos los subtítulos. Y los subtítulos son fundamentales también para poder mandarlos, ¿no? Los mandás a Alemania, en español, y medio que se complica un poco. Me quiero meter un poquito en tu trayectoria, en tu vida, porque, a ver, yo no soy un especialista en esta materia y me sorprendía cuando me presentaban a Javier, que es productor y con toda la experiencia que tiene, que es de San Francisco, que, por supuesto, tuvo experiencia en Estados Unidos, en otros lugares y demás. Y ahora me toca conocerte a vos, en este caso a la distancia, sobre un director cinematográfico de Frontera, de la localidad de Frontera, que está trabajando en estos proyectos tan interesantes. Entonces, naciste en Frontera, ¿en qué lugar de Frontera vivís o vivías? Contame un poco. Sí, soy de Frontera y me gusta ser de Frontera, fronterizo también, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos una ciudad muy solidaria, que es San Francisco, y los que nacemos en Frontera, terminamos, nuestras madres terminan pariendo en el hospital de San Francisco, ¿no? Y el registro civil es de San Francisco, y todo está en San Francisco, finalmente, en tu documento dice San Francisco. Pero me siento muy de Frontera, con los últimos tiempos me siento muy de Frontera, porque es interesante Frontera, para pensarlo también, cinematográficamente hablando. Sí, 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 claro, ya lo creo, ya lo creo. ¿Y vivís actualmente en Frontera? Sé que en este tiempo estás en Buenos Aires, por trabajo, pero ¿tenés tu casa acá? Digo, ¿vivís, tenés domicilio acá últimamente, o no? Mirá, yo casi toda mi vida estuve en Buenos Aires. Sí, 17 años, vení a Buenos Aires y viví toda mi vida acá. Así que de vez en cuando voy a estar aquí con mis viejos, y nada, visitarlos a ellos, pasar tiempo con mi hermana, ese tipo de cosas. Bien. Pero, nada, y ahora con Javier sí, porque tenemos proyectos en San Francisco comunes, entonces, bueno, se va a dar también que eso hace más tiempo en San Francisco. ¿Y el cine, cuándo arranca en tu vida? ¿La producción audiovisual, el cine, ser director de cine, desde el interior del interior, desde Frontera misma? Mirá, el cine yo no sé bien, porque es todo un recorrido, yo empecé haciendo música, mi viejo es músico, es compositor también, y empecé haciendo música, mi camino fue por el lado del cantautor. Perdóname, perdóname, ¿cómo se llama tu viejo? Mi viejo se llama René Cordero, mi nombre es Marcelo Cordero. Bien. Bueno, Meco Pura, porque mi abuelo se llamaba Meco, y a mi abuela le decían Pura, entonces armé ahí como un hijo. Bárbaro. Meco Pura, número de fantasía. Bien, me decías que era una familia de artistas. Mi viejo es un artista, un verdadero creador, sí. Y entonces me vine a Buenos Aires, estudié acá, me formé, empecé a estudiar filosofía, me profesoré de filosofía, estudié crítica de las artes, y finalmente hubo como un cierre en un momento, quise hacer otra cosa. No sabía exactamente qué, pero sabía que iba por el lado del cine. ¿Por qué? Porque no sabía por qué. Porque en el cine vos tenés diferentes orientaciones, tenés realización, que es lo que yo hago, fotografía, dirección de fotografía, montaje, sonido, guión. Tenés diferentes orientaciones. Yo elegí realización, pero elegí también realización porque le tenía un poco bastante miedo. Por ejemplo, a la edición ahora lo hago a facilidad. O al guión, yo sentía que con el guión me llevaba mejor porque siempre me dediqué a escribir, casi toda mi vida me dediqué a escribir, entonces, bueno, nada, sentía que ahí no había problema. Fotografía ya con los fierros, con las luces, con la cuestión eléctrica, dije, bueno, es para cada cabeza, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Así que nada, me gradué como realizador audiovisual en la Universidad Nacional de las Artes, la UNA. Muy bien, muy bien. Y, bueno, has participado de varios proyectos, ¿no? De cortos, veía de media metraje también, de varios proyectos. Sí, el primer trabajo que hicimos se llama Bidet, el amante idiota, que está basado en un cuento que escribí en los años 90. Es un plano secuencia, para los que no saben lo que es un plano secuencia, la cámara se enciende y se empieza a contar la historia y hasta que la historia no termina, la película no termina. O sea, la historia termina cuando se apaga la cámara, por decirlo de alguna manera. Entonces fue el primer trabajo que hicimos en un plano secuencia. Interesante también, ¿no? Porque hay que contar una historia sin cortar. Y después vino Girasoles de Fragonard. También, ahí, por ejemplo, con Bidet, el amante idiota, yo tenía como un problema con los cortes, ¿no? ¿Cómo se arma el corte en la película? O sea, me resultaba como demasiado abstracto. Y con Girasoles, es una película de cortes todo el tiempo, además de la historia, habla de un corte y una relación. Entonces jugué con la cuestión técnica y la cuestión, si quiere, literaria, ¿no? De la historia. Bueno, después siguió Las Rosas de mi Quebranto. Siempre firmamos así como en barrios, en pueblos, firmamos en Ganús, firmamos en Chascomús, en Campo de Girasoles. Fue maravilloso lo del Campo de Girasoles porque llegamos como tres remises con todo el equipo, ¿viste? O gente con mucha guita, o mafiosos, o alguna cosa así, ¿viste? Porque es rarísimo tres coches negros llegando a un pueblo. Pero yo la verdad que no conocía la idea de los Girasoles y tenía la idea de firmar mercenas con los Girasoles. Y los Girasoles me dijeron un metro ochenta, noventa, no sé. Y la actriz me dijeron un metro sesenta, sesenta, no sé. Y digo, wow, qué impresión. Y me llevaron a ir a estos Girasoles, están a punto de ser posicionados, y qué sé yo. Y ahí fue los Girasoles que estaban como tristes, caídos de la cabeza, así para un costado enorme. Y dije, este es el lugar para firmar, porque la historia tenía que ver con eso, con la melancolía. La melancolía del Girasoles, ¿no? Estas producciones, los vecinos de Frontera, de San Francisco, ¿dónde las pueden encontrar? ¿Dónde pueden verlas, Meco? Bueno, yo tengo un canal de Vimeo, se llama Animales de Cine. Te puedo basar el link, y bueno, ahí se pueden ver menos, lo más profundo es la piel, que las como efectivas de Ando se pueden ver ahí. Y también está Aníbal, que es un documental de un boxeador que peleó con Gatica en su momento. Lo conocimos en la calle, nos contó que había peleado con Gatica. Nosotros estábamos fascinados con la película de Fabio Gatica, justamente, el mono Gatica. Dice, bueno, vamos a hacer algo con Aníbal. Y Aníbal las cuenta, bueno, esta película se puede ver, está en una plataforma que se llama Cine.ar, que es gratuita, y que hay muchísimas películas nacionales. Sí, 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 sí. Está, bueno, está en Cine.ar, que se puede ver ahí también. Así que es un largo, hermoso, Aníbal es la película, en realidad. Espectacular. Y ahora en Buenos Aires, ¿estás trabajando con otro proyecto? En Buenos Aires estoy trabajando con varios proyectos. O sea, uno no tiene un proyecto en la cabeza, sino que tiene varios. Tengo un documental que me estoy presentando para San Francisco, que se llama En el mundo no hay espacio, y que tiene que ver con el espacio, la creación del espacio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, bueno, pues sí, sí, pero no hay lugar para esto. Bueno, tenés que crearlo al lugar. Esta creación puede ser un lugar donde te metes a vivir, o una forma artística, no sé, el rap, el trap, lo que vos quieras, o pintar, o no sé. Pero siempre en el espacio, en el mundo no hay espacio, realmente no hay ningún espacio. Lo tenés que crear. Entonces, bueno, de esto va un poco el documental, y me parece que hay que leer bastante, pero me gustaría realizarlo ahí en San Francisco. ¿Realizarlo sería filmarlo aquí en San Francisco? Sí, sí, sí. Rodar el documental en San Francisco. Muy bien. Muy bien, sería interesante también, una buena experiencia también para los vecinos, para tal vez, bueno, no sé si va a ser en un lugar cerrado o abierto, eso depende de lo que tengan previsto. No, no, es un documental que tiene calle, que tiene casa, que tiene gente, que tiene gente que vive, no sé, de repente en el Rocarril, o sea, tiene mucha, mucha intensidad. Mi viejo siempre me hace llegar cosas que pasan en San Francisco y que va a pasar a escuchar un señor que se llama Tito, creo que tiene una casa de cine. Tito Lamberti. Tito Lamberti. Bueno, un genio. Yo no lo conozco, ya lo quiero conocer. Y Tito, por ejemplo, es uno de esos personajes que cuando en el mundo no hay espacio, él crea un espacio. Tal cual, tal cual. Personaje entrañable de la ciudad. Meco, a ver, insisto, yo desde el desconocimiento, ¿crees que todavía, bueno, Javier Mitchell, de alguna manera lo poníamos en escena en estos días aquí en el periódico, en la radio, en la edición papel, en la página web, ahora charlando con vos, ¿crees que todavía no estás teniendo el reconocimiento en tu tierra como un director de cine surgido desde fronteras, desde esta región, con la participación en todos estos proyectos? ¿No has tenido el reconocimiento todavía? ¿Estamos dando el puntapié inicial de alguna manera? Sí, bueno, cuando Aníbal estuvimos en el Gomor, estuvimos en el Diario Nación, Clarín, hubo muchas críticas, ahí se llama todas las críticas, y hay 10 o 15 críticas de los críticos que hacen crítica de cine. Claro. Pero aquí nosotros, en tu tierra, en tus vecinos, no te hemos reconocido hasta este momento, creo, ¿no? Sí, yo al principio tendría que decir que le tengo que agradecer eso a Javier y a ustedes, porque Javier es un poco el que mueve la dispero, y está buenísimo, me encanta, me encanta lo que hace. Y bueno, y ustedes que me invitaron ahora, y yo que estuve también charlando sobre lo más profundo de la piel, que es un cortometraje bellísimo, bellísimo, bellísimo. Meco, el tiempo en la radio pasa volando, te agradezco, te mandamos un abrazo enorme, pero también te comprometemos al aire de seguir estando en contacto, ¿no? De compartirnos las tareas, los proyectos en los cuales estás llevando adelante, estas iniciativas que tienes también, algunas de ellas que están vinculadas a San Francisco, a Frontera, seguir hablando para poder contarle a la gente que desde estas tierras han surgido algunos productores, director en este caso, que están ligados al cine, algo que parece tan lejano para la mayoría que no conocemos demasiado, ¿sí? Y que se puede. Sí, vale, sí, sí, vamos a estar en contacto y también agradecer a Pac, que es quien está moviendo toda la cuestión audiovisual en San Francisco, y decir que San Francisco y Frontera son locaciones cinematográficas por excelencia. Muy bien. O sea, son lugares para filmar, hay que aprovechar, sacarle todo el provecho posible, porque ya son como, son escenarios, escenarios para sacarle el provecho. Uno decide cuando va a San Francisco. Espectacular. Es en las casas. Espectacular. Un abrazo gigante, gracias. Gracias, Franco. Cuídate mucho. Un abrazo grande, gracias. Señores, Meco Pura, ¿sí? Es el nombre artístico de este director de la localidad de Frontera, participando en muchos proyectos a nivel nacional, algunos de ellos inclusive con relación o con repercusión a nivel internacional.